Un personaje que tiene dos llamadas a día de hoy, ¿vale? Dos llamadas globales, que puede utilizar en cualquier momento. Obviamente, entre un margen de tiempo, entre llamada y llamada, es lógico, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, a partir de esta temporada, va a cambiar, ¿vale? Y quiero que vosotros, ahora que lo comentéis, me dejen vuestra opinión. A mí me parece un poco mierda, te voy a decirlo, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Un nuevo vídeo más de información sobre esta nueva temporada Twin Shills. Esta tercera temporada de este año 9, donde comentamos más filtraciones sobre esta nueva temporada. En el día de hoy, vamos a comentar los amuletos que vienen a esta nueva temporada. Y el nuevo cambio de balance que van a hacer en Docaevi. Como ya sabéis, también se vienen dos cambios de balances más para operadores significantes. Que ellos mismos han recalcado, por así decirlo, que es tanto para Solis como para Knock también, ¿vale? Aparte de Docaevi. Y en este vídeo vamos a hablar sobre Docaevi, ¿vale? Así que nada, si queréis ver los dos próximos cambios cuando los filtren. Porque al final esto, yo hago vídeos en base a filtraciones. Que por cierto, las tenéis aquí abajo en la descripción. En pantalla estaréis viendo una partida en el mapa de banco. No puedo enseñar las filtraciones, aunque como digo, no he tenido la oportunidad por parte de Ubisoft de probar. De que me hayan invitado a probar la nueva temporada, como hemos hecho siempre. Es normal, estoy subiendo menos vídeos últimamente. Entonces entiendo que no hayan querido que forme parte de todo eso, ¿no? Así que pues nada, no puedo enseñar las filtraciones en pantalla. Pero las tendréis abajo en la descripción para que podáis ver. A la misma vez que comento yo y doy mi punto de vista, mi opinión sobre estos cambios. Pues también las podáis ver vosotros, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Primero, vamos a hablar sobre los amuletos de la temporada. Que como digo, los tenéis aquí abajo en la descripción. Os aviso ya, si queréis ver los próximos dos cambios de balance. Cuando en este caso, como bien he dicho, se filtren. Dejar un like al vídeo. Comentar abajo en los comentarios. Sí o sí, muy importante. Si te gusta el vídeo, no te gusta el vídeo. Insultándome, no insultándome. Lo que tú quieras. Comenta cualquier cosa. Y obviamente suscríbete al canal también porque es completamente gratis, ¿no? Primero vamos a hablar de los amuletos. Que son sencillos de explicar. Al final este vídeo, si no, iba a quedar muy cortito. Y yo sé que también os interesa saber, pues bueno, los amuletos que os dan. Por, en este caso, alcanzar diferentes tipos de rangos. Ya sabéis que si has llegado a platino, pues bueno, tienes todos los amuletos a partir de platino. Tanto el de bronce, cobre, plata, oro y demás. Bueno, pues eso, ¿no? Se han filtrado estos amuletos de esta temporada. Y son literalmente las piezas del ajedrez, ¿vale? O sea, como lo estás escuchando. Tenemos el caballo, tenemos la torre, tenemos el rey, tenemos la reina, el alfil. Todo eso, ¿vale? O sea, son literalmente las piezas del ajedrez. No hay más historia que contar, ¿vale? Están chulas. Hay que verlas en el juego, obviamente. Pero bueno, si son grandes, si son pequeñas. A mí me gustan más los amuletos pequeños. Las cosas como son. Pero bueno, la cosa es esa, ¿vale? Los amuletos son, pues eso, las piezas del ajedrez. Se ven bien, con un toque de oro, con un toque de platino y ya está. Ahí para adelante. O sea, no se han querido calentar mucho la cabeza, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Como digo en la descripción, si le queréis echar un vistazo y darme vuestro punto de vista abajo en los comentarios, ahí lo tenéis también. Y nada, poquito más. La verdad, o sea, literalmente es eso. Son las piezas del ajedrez con un toque rosa, con un toque verde o con un toque plata, ¿vale? Literalmente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo importante. Del cambio hacia Docaevi, que es para lo que venís en este vídeo. ¿Será un bufeo? ¿Será un nerfeo? Bueno, pues quédate en este vídeo porque lo vamos a comentar. Docaevi es un operador que a día de hoy podríamos decir que está ahí un poco en la línea roja, ¿no? Ni se utiliza mucho ni se utiliza poco, ¿vale? Por lo menos, bajo mi punto de vista, nunca soy un operador tampoco malísimo ni buenísimo. Lo conocemos como un personaje que tiene dos llamadas a día de hoy, ¿vale? Dos llamadas globales que puede utilizar en cualquier momento. Obviamente, entre un margen de tiempo, entre llamada y llamada, es lógico, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, a partir de esta temporada, va a cambiar, ¿vale? Y quiero que vosotros, a lo que os comentáis, me dejen vuestra opinión. A mí me parece un poco mierda, tengo que decirlo, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay, ¿vale? A partir de ahora, en esta temporada Twin Cells de Rainbow Six, este personaje, estas dos llamadas globales, como he dicho, no va a empezar con ellas, ¿vale? Como estáis escuchando. O sea, tú vas a empezar la ronda con Docaevi y no vas a poder tener disponibles esas dos llamadas que antes sí tenías, ¿vale? Las vas a tener disponibles cada 45 segundos. Es decir, en una partida normal y corriente, la primera llamada la tendrás cuando se haya pasado los dos minutos, sí, los dos minutos 15 segundos de ronda, ¿vale? En ese periodo de tiempo tendrás la primera llamada disponible y la segunda llamada en la marca de un minuto y 30 segundos, ¿vale? O sea, no vas a poder utilizar las llamadas de Docaevi antes de esos tiempos que yo te he dicho en una ronda, en una partida normal y corriente de Rainbow Six. Ahora decidme qué os parece ese cambio. O sea, es un poco, sí, como el mismo chico dice, un poco decepcionante, ¿no? Porque, joder, es que también si le haces un cambio muy tocho a este personaje lo conviertes en un operador muy, muy fastidioso y que se puede utilizar muchísimo, ¿no? Entonces, hay que llevar mucho cuidado con este tipo de personajes porque, como digo, es como Leon, son personajes muy fastidiosos. Son personajes que, vale, no se usan mucho a día de hoy, pero como te calientes mucho lo conviertes en los mejores operadores del juego. Este juego funciona así, ¿vale? Entonces, bueno, se le han querido cargar un poco más. Le han hecho un nerfeo, ¿vale? ¿Qué pienso del nerfeo? Pues que, obviamente, ahora se va a utilizar muchísimo menos. O sea, es que no vas a poder utilizar estas dos llamadas antes de los dos tiempos que os he dicho. Antes del minuto 2, 15 segundos y antes del minuto 1, 30. O sea, es que no vas a poder hacer uso de su habilidad antes de eso. Entonces, bueno, me parece un poco mierda, la verdad. Es como que empiezas una partida, es como que empiezas una ronda y no puedes utilizar la habilidad del personaje. No la habíamos visto nunca antes, eso es cierto. Ahora que lo estoy pensando, es algo nuevo, es algo diferente. De que empiezas con un personaje y no puedes hacer uso de su habilidad. Pero bueno, lo han querido enfocar de esa forma. Y poquito más. O sea, realmente ese es el cambio. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. O sea, realmente... Bueno, habrá gente que diga que está bien. Habrá gente que diga que está mal. Habrá gente que diga que se ha encargado al personaje. No lo sé, es que es un operador muy fastidioso. Es un operador que se banea muchísimo también. Es un operador que, bueno... Como digo, está... Yo creo que incluso en el 60-40 es un personaje que se utiliza más a que no se utiliza. O sea, es un operador bueno en el juego. No es un operador malo como otros personajes que no se utilizan. Y que sí que le tienen que cambiar la habilidad. O que sí que le tienen que hacer un rework muy grande. Y bueno, pues en este caso Ubisoft nota eso con este personaje. Nota que está un poco más tocho de lo normal. O sea, mejor de lo normal. Por eso la gente lo banea mucho. Y pues piensan que con este nerfeo que le han hecho... Pues oye, el personaje puede pasar un poco más desapercibido en ese... Joder, en ese término, ¿no? En este caso. Y... Y que se utilice más, que se bane menos. Yo qué sé. Ese tipo de cosas. La verdad, no lo sé. Realmente. Así que nada. Poco más que comentar. Este es el cambio. Espero que os haya gustado. Realmente es fácil de entender. No empiezas con las dos llamadas que tenemos a día de hoy disponibles en Docaevi. Esas llamadas se te van a ir recargando cada 45 segundos. O sea, empiezas con cero llamadas. Y en el minuto 2.15 de ronda vas a tener la primera llamada. Y la siguiente la tendrás disponible en el minuto 30 de partida. Así que pues nada. Ese es el cambio. No hay nada más que comentar. No hay nada más que añadir. Si te ha gustado el vídeo, deja un like. Suscríbete a este canal. Para tener en este caso los dos nuevos cambios que se vienen tanto en Docaevi. Perdón. En Solis y en Noc. Que ya hay un lío entre nombres increíble. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción. Se agradece. Como digo, dejadme aquí abajo opiniones en los comentarios. Estoy volviendo a retomar. Tranquilos amigos. No os preocupéis que no he desaparecido de aquí. Y ya está. Chavales. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.